Que actúas como un ciño y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido Aunque un mono creo que razonaría y al no conseguir lo que busca se retiraría La envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaré atención, no Porque no me entenderías nunca una explicación La envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mierda